ya sabrán que yo no suelo ver este canal de youtube hace tiempo que no lo veo porque no me gusta su contenido pero sí que me gusta ver contenido de resident evil y como él ha hablado desde un tema un tema que me gusta a mí que es de resident evil y los remasters y todo esto youtube me lo me lo recomendó y vamos a echarle aquí un vistazo a ver qué tal pero 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 21 de mayo resident evil 4 en la nintendo switch aquí la tengo que se va a ver a las mil maravillas encima seguramente será la versión de la nintendo wii en donde los joy con lo que son los controles así pues van a tener un papel muy importante no una jugabilidad diferente que a mí al menos me encantó jugar al resident evil 4 en la wii de hecho todos los videojuegos del 21 de mayo que se van a poner a la venta en nintendo switch de resident evil van a ser todos esos videojuegos en formato físico que aparecieron para la wii resident evil 4 resident evil remake el primero y el resident evil 0 ya sabéis que con el sobrenombre en la nintendo wii de archives archives bueno por lo menos lo intentó remake le salió bien pero no se pronuncia ni archives ni archives y ya sé que voy a sonar como un es no pretencioso pero oye a alguien lo tendrá que decir no se pronuncia archives y oye la verdad es que a ver para ser justos yo hace tiempo que no veo los vídeos de sasel pero me consta que otras empresas que sacaban este tipo de juegos refritos algunos los llaman él no no exactamente tenía una opinión positiva sobre ese aspecto me sorprende que él esté contento que estén sacando lo que yo también considero refritos de juegos de hace 16 17 años y como el cambio de opinión se contradice más que un político ahora mismo no sé cuál es su posición sobre los remakes remasters refritos etcétera le parece una noticia buena y saben una cosa a mí también partiendo de que ya la retrocompatibilidad eso las empresas ya no lo hacen bueno si el microsoft game pass pero sí si fuese si por mí fuese habría retrocompatibilidad pero partiendo de la base de que no la hay si me parece bien que hagan refritos entendiendo refrito como un remaster así bueno remaster hay remaster buenos y hay remaster que son estilo dark souls remaster que son un port glorificado pero igual estoy a favor porque yo por ejemplo ahora se está hablando seriamente de hacer un demon souls remaster y estoy a favor ya que yo no voy a comprarme ese juego en playstation 3 teniendo una playstation 4 o sea no hay además que mi playstation 3 ya está en condiciones ya están las últimas y veremos a ver cuando la otra empresa ya le gusta tanto cuando saquen y cuando anuncien más remaster también veremos qué opina para mí el resident evil remake el primero el mejor videojuego de terror que se ha hecho jamás el mejor y para mí con cierta diferencia el más bello el más bonito dentro de que un juego de terror dentro de que hay zombies el viejo que artísticamente está muy por encima de todo lo demás en el género de terror el segundo mejor yo es que metería al resident evil 0 son los dos videojuegos más bonitos los survival horror más bonitos que jamás se han hecho en mi humilde opinión bellos que artísticamente son preciosos y que no necesitan ya modernizarse gráficamente aunque son videojuegos del 2000 ok en ese aspecto no estoy de acuerdo con él sí que necesitaban remasters esos juegos métanse en youtube y pongan resident evil 1 remake original de gamecube comparado con el resident evil 1 remake remaster si le hacía falta un remaster pero no le quito razón en el que en su día cuando salieron esos juegos se veían impresionantes mínimamente así recordando porque todo videojuegos son maravillosos a una joya es una obra de arte te quedas flipando te quedas con la boca abierta con sus sistemas de cámaras fijas no es que es impresionante bueno esos viejos fueron rotundos fracasos en aquella época fue un rotundo fracaso de remake el primer remake el mejor videojuego lo vuelvo a repetir de todos los tiempos fue un fracaso porque fue un fracaso y también el resident evil 0 porque fueron sendos fracasos porque la gamecube no vendió todo lo bien que se esperaba pero sobre todo porque la prensa la prensa unánimemente la prensa no le dio el mérito que se merecía dijeron que la forma resident evil ya estaba muy mascada hombre resident evil remake que no tenga un 99 en el año en el que apareció que fue un milagro que se adelantó en fin fue en todo se adelantó a su época que ese videojuego no recibiese un 99 a una vergüenza y me alegro que lo haya dicho esas dos cosas no primero que fracasó el juego en ventas por la mala estrategia de capcom y si también de shinji mikami y queremos si le quieren echar la culpa a él por mí no hay ningún problema echarle la culpa a él ya que creo que él tomó parte en esas negociaciones de hacer juegos exclusivos para la nintendo gamecube veamos las ventas del gamecube esa consola bueno antes de decirles cuántas consolas vendieron vamos a compararlo con por ejemplo la playstation 2 misma generación vendió 155 millones de consolas la sony playstation 2 comparemos por ejemplo la nintendo wii que vendió 104 millones de consolas entonces no sé cómo se les ocurrió sacar un juego de culto que te tiene que gustar un juego como resident evil exclusivo para la nintendo gamecube que vendió 22 millones de consolas pues normal y bueno 22 millones de consolas durante toda su vida ya que cuando salió ese juego que fue en el 2002 la gamecube salió salió en el año 2001 pues normal normal que haya sido un fracaso un juego de culto como es resident evil que necesita estar en todas las plataformas posibles si quieres que eso venda cifras mínimamente buenas en una consola que fue un fracaso también en ventas como la nintendo gamecube me alegro de verdad me alegro que que lo haya dicho ahora también hablar sobre lo que él dijo de la prensa de aquella época que yo no sé si es verdad no luego lo podría revisar ahora ahora no me apetece pero voy a suponer que lo que él está diciendo es la verdad vamos a partir desde ahí que él está contando la verdad pues sí es algo que que no entiendo por qué ha seguido a la franquicia de resident evil durante tanto tiempo es otra especie de mantra que seguimos escuchando hasta hoy día por el resident evil 2 reimaginado en un mundo de call of duty call of duty call of duty battlefield battlefield fifa 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 minecraft 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 fortnite 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 battle royal battle royal battle royal battle royal cada mes desde desde la época de playstation 3 creo cada mes los juegos que más venden son fifa grand theft auto 5 y call of duty cuando fue la última vez que alguien dijo en la prensa o que un grupo de fans haya dicho oye oye esto tiene que cambiar esto tiene que evolucionar ten cuidado de hacer porque ese es el discurso de del nostalfag del viejo del antiguado no entiendo esto de verdad no entiendo esto de que si a ti te gusta un género y quieres que las secuelas se parezcan al género que te guste ya eres un nostalfag como no te aburres de jugar siempre lo mismo eso mismo digo yo algunos de ustedes como no se aburren de todos los años un nuevo fifa todos los años un nuevo call of duty y cada equis tiempo un nuevo para el field es que tanto el remake como el 0 es que nos sorprenden es que ya la fórmula está muy manida lo tiraron por tierra la prensa hizo que la gente porque la en aquella época la prensa tenía muchísimo poder su palabra iba a misa era sagrada y la gente le hacía caso totalmente dijeron pues que estos resené vil no aportan nada no 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 merece la pena jugarse y no le dan más puntuación que a las anteriores entregas que siempre habían sido top estos no no yo me acuerdo que al resení volú no le dieron como un 93 1 24 resenio 2 un 97 un 98 al resenio otra de la play le dieron un 99 algo de verónica creo que le dieron un 95 y acto resené vil resené vil 0 90 sea como si fuese el juego bueno pero que no son top y eso una vergüenza por eso yo tanto me he quejado de la prensa el daño que han hecho irreparable pero a mí también me molesta me molesta igual que a él eso de me parece injusta me parece injusta en la crítica que oye este juego no ha hecho nada nuevo que el anterior y ergo hay que dejar de hacerlos o puntuarlos mal o no darles lo que se merecen no es suficiente que el resident evil ya de por sí haya sido pionera de un género sí que las cámaras fijas lo hizo antes alone in the dark a quién le importa alone in the dark ahora ya está escribiendo en los comentarios pues a mí a mí me importa mucho alone in the dark y también en términos de del mercado de importancia de relevancia a quién le importa alone in the dark viejo el que revolucionó el género fue resident evil el primero y bueno después de después de cuatro juegos de resident evil después de la gira y no han hecho nada nuevo no qué cosas pues el shinji lo que hizo fue inventar bueno inventar no es eso es exagerar pero otra vez más crear un género o un estilo de juego que también fue pionero como resident evil 4 dos veces ustedes imaginan lo que tiene que ser reinventar ya no sólo un género pero si no dos cuantos desarrolladores cuantos creadores cuántos juegos pueden decir que han hecho eso piensen lo dejemos en los comentarios cuántos juegos hay de una marca a una persona que haya revolucionado el gameplay dos veces distintas uno con su género visual de las cámaras cinematográficas y los controles tanques y luego otro que es el sistema de la cámara al hombro otra cosa que fue una súper mega revolución cuántos juegos hay que han hecho eso que han reinventado los videojuegos en dos ocasiones distintas con la misma franquicia entonces de verdad no sé qué debe ser que la gente ya tiene el listón demasiado alto y quieren que siempre que cada resident evil reinvente la rueda a pesar de que ya lo ha hecho con dos ruedas distintas quiero felicitar a la gente de la nintendo switch que pueda disfrutar de estos tres magníficos juegos bueno para mí dos de estos tres juegos son magníficos el otro ya me parece bien que tengan un remaster un port de un remaster en la consola de nintendo switch refrito si es un refrito pero oye son buenos refritos yo lo único que pido es coherencia eso es todo no puede ser que refritos sean buenos para unos pero malos para otros cuando otra empresa hace lo mismo mira ya están con los refritos y nosotros con remaster nada refritos son todos si ustedes quieren ver refrito como algo negativo pues perfecto pero yo quiero mi refrito yo quiero mi refrito de demon souls en playstation 4 porque no pienso comprarme una playstation 3 para jugarlo así que sí sí quiero mi refrito de demon souls y sin embargo a mí sí que me llama mucho más la atención el remake y el 0 porque son eso son los dos videojuegos más bellos más preciosos más que artísticamente son más superiores y bueno eso lo pensamos casi todos no de lo de resident evil 4 fue el principio del fin pero fue un buen juego hoy en día de que lo jugáis en la nintendo switch yo imaginarme el 0 o el remake aquí jugándolo en cualquier parte de mi casa en la cama en donde sea con auriculares y tal take my money take my money o sea tomar mi dinero o sea yo quiero ya ya tener el remake aquí hay una cosa que decir sobre el remake bueno ya sabéis que la dificultad es alta sobre todo con el 0 hay un hay un elemento que espero que espero que sepan rectificar que los baúles los objetos no se teletransportaban así que si dejaban los objetos en un baúl luego tenías que ir a ese baúl concreto a coger esos objetos y eso era un coñazo que será el gran gran defecto de la versión igual 0 espero que lo cambien por lo demás guay dice maravillosa acaban de escuchar eso a ver creo de verdad creo que tenemos que volver a escuchar eso sobre todo con el 0 hay un hay un elemento que espero que espero que sepan rectificar que los baúles los objetos no se teletransportaban así que si dejaban los objetos en un baúl luego tenías que ir a ese baúl concreto a coger esos objetos y eso era un coñazo ese era el gran gran defecto de la versión igual 0 espero que lo cambien por lo demás noticia maravillosa con lo bien que iba a que la mayoría era opinión y las opiniones se respetan ok pero al final tuviste que estropearla todos sabemos que cualquier persona se puede equivocar ok pero eso eso no ha sido solamente un simple error ok eso ha sido alguien que claramente o no ha jugado el juego o la última vez que lo jugó fue en la nintendo gamecube en el año 2002 y poco más normal ahora entiendo por qué tanta gente le odia ahora de verdad ahora lo entiendo perfectamente y lo entiendo por qué yo dejé de ver este canal de verdad con lo bien que iba el vídeo con lo bien que iba y ahora claro cómo te vamos a creer cómo te vamos a creer con otras cosas y hacerte caso de que si la prensa la prensa mató resident evil porque eso de decir de que y además con esa con esa afirmación o sea con esa contundencia no de el gran problema de resident evil 0 fue que los baúles no estaban conectados los baúles ojo o sea no es solamente que esté diciendo que en resident evil 0 habían baúles que no sé qué versión de resident evil 0 jugó a lo mejor jugó un mod de pc donde hayan hecho esa revisión que me encantaría saber si eso existe pero una de las razones que se le daba palos al recibo en 0 era justo eso de que no había baúles de objetos la mecánica era ahora que tú tenías que soltar las cosas que no te puede llevar encima que no te cabían tienes que dejarlas en el suelo pero aparte de decir que haya los de que había baúles aparte de insinuar que habían baúles encima dice que no estaban conectados no había baúles en resident evil 0 jamás lo sabe lo sabido estás confundiendo el modo real survivor de resident evil remake con resident evil 0 el modo real survivor de resident evil remake el 1 es el que tenía los baúles desconectados resident evil 0 ni siquiera tiene el concepto de los baúles como lo puedes hacer como lo puedes afirmar de esa manera tan contundente encima diciendo que te parece una maravilla el juego y que es tu segundo mejor survival horror y que lo has disfrutado en no sé cuántas consolas yo que odio ese juego no me gusta nada resident evil 0 hasta sé que eso es algo sea algo tan básico como eso y me declaro haters del juego entonces de verdad otro más otro más a la lista de gente que no pinta nada hablando de este tema y ahí están subiendo vídeos como si fuesen expertos en fin disfruten de los resident evil